Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar las últimas compras que he hecho en Mercadona. Así que si os interesa, quedaos que empezamos muy rápido ya. Voy a cambiar el orden del vídeo. Normalmente siempre enseño los productos corporales, lo primero y maquillaje y varios, lo segundo, ¿no? En la segunda parte del vídeo. Pues esta vez lo voy a hacer al contrario, vamos a empezar con las cositas de maquillaje y de cuidado. Este producto lo compré nada más salir y lo tengo en el cajón del maquillaje esperando a probarlo y como no estaba grabando este vídeo y lo quería enseñar todo en perfectas condiciones, pues no lo he probado todavía. Se trata del maquillaje Cusion y viene en esta cajita. Nos indica que es un maquillaje fundente, natural, ligero y de fácil aplicación y que tiene SPF del 35. Viene presentado en esta polvera. Si abrimos la polvera nos encontramos que en esta parte hay un espejo, viene una borla, viene como una tapa para cubrir el maquillaje, lo abrimos y ahí está. Y es como una esponja. El mecanismo debe ser que apoyas y va saliendo como poco a poco maquillado. El tono que he comprado es el 200, es el que me recomendó la chica de la perfumería de Mercadona y espero que me sienta bien. Este producto trae 12 gramos, caduca los 12 meses y ha costado 5 euros. Compré esta máscara de pestañas, sí, una más a la colección, pero es que es un producto que uso muchísimo, que me gustan tener varias abiertas porque cada ocasión requiere unas pestañas. Eso de toda la vida. Es esta máscara de pestañas alta definición de la colección Eclipse. Tiene este paca y tiene dos cosas peculiares. El envase es muy finito, muy estrecho y el gupillón también lo es. Es muy, muy largo, pero muy, muy estrecho. Eso permite que podamos trabajar la pestaña, pestaña, pestaña prácticamente, desde las que son más largas del exterior a las del interior que son más finitas y más complejas. Contiene 8,5 mililitros y ha costado 3,65. Si no la habéis probado os la recomiendo porque va realmente bien. De una de las últimas colecciones, a menos a día de hoy, porque Mercadona cada 2x3 está sacando colecciones, parece que está ahí compitiendo con Essence. Una de las últimas se llama Hello y está formada de 5 pintados. Es un color pastel, muy monos, creo que había uno como morado pastel, otro como rosa pastel, otro azul pastel y yo me he cogido los otros. Este es el tono 746 y como veis es un tono pastel. Para mí es como un celeste pastel, está como entre azul y verde. Aquí donde tengo el dedo es donde lo he puesto en la ruletita de las uñas y con una capa cubre bien, pero se necesita como una segunda para hacer perfecto, pero con una, como os digo, cubre bastante bien. Y este es el segundo que cogí de la misma colección, es el 749 y como veis es como un coral pastel. Hay otro que tiende mucho más a rosa. Me gustó mucho más este porque tengo uno parecido de colección de hace como 1500 años de Deli Plus y le uso muchísimo y ya tengo como por la mitad o un poco más y quería otro de reposo. Y por eso me he cogido este. Es este que veis donde tengo el dedo puesto. Como veis es un color muy 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 natural. Se necesitan obligatoriamente dos capas para que quede perfecto con una blanquea bastante. Es un color que favorece muchísimo a la mano, da como sensación de limpieza y si no lo tenéis en vuestra colección os animo a cogerle porque va muy bien a pesar de necesitar dos capas. Cada uno de ellos tiene 6 mililitros, caduca a los 12 meses y ha costado 1,25 cada uno. Y continúo con la segunda parte del vídeo con las cosas que es más de cuidados, más de higiene. He vuelto a repetir con este gel secante porque el que tengo está en las últimas y es un producto que me ha ido realmente bien. Cuando lo compré os lo enseñé y muchas de vosotros me dijisteis que usabais otros de otras marcas, otras me dijisteis que no sabéis que existía, otras me dijisteis que no os había ido bien. Pero por lo general las opiniones eran bastante buenas de este producto. A mí me ha ido bastante bien y como ya os digo que necesitaba reponerlo, pues aquí está. Es un gel secante para pieles grasas. Yo aportaría que no solamente para pieles grasas porque hay otro tipo de pieles que tienen granitos en algún momento del mes o lo que sea y en esa zona conflictiva te lo aplicas y se te seca el granito. Es un gel muy fluido que yo creo que contiene bastante alcohol y lo que te hace es que te seca el granito, no vaya más y reduce aquello. Me llama muchísimo la atención que dice que lo puedes usar directamente la piel correcto pero que también lo puedes usar encima del maquillaje. Digo yo que si tienes un granito, te das maquillaje y te das esto como que no te va a llegar porque el maquillaje hace como un poco de barrera. No sé, yo no lo termino. A pesar de que veis el envase es súper grande, esto es súper pequeñito y súper estrecho. Tiene 8 mililitros, caduca a los 12 meses y ha costado 3,95. En los inicios del canal yo usaba mucho las hidratantes corporales de Mercadona pero bueno, últimamente no las estaba usando. De hecho hace bastante que no las usaba y demás. Y me llamó la atención la de pieles atópicas. Sí, llego a la última al convento pero me llamó la atención y punto. Y compré dos botes. Como no me gustaron mucho y demás. Piqué en este de urea que me llamó más la atención que los de pieles atópicas, la verdad. Dice que piel es muy seca, reparadora intensiva y un 5% de urea. El envase es como todos los demás, viene con dosificador, cosa que a mí me encanta, de plástico. Se puede aprovechar bastante bien porque en el momento en el que no puedes sacar más lo cortas y ya metes la mano y listo. Tiene 400 mililitros, caduca a los 12 meses y ha costado 2,20. He visto últimamente muchos vídeos de P de Penélope y en uno de ellos hablaba de la colonia Light Blue. Light Blue de Dolce & Gabbana es mi colonia favorita de todos los tiempos. La de chico concretamente me encanta. Es la que mi marido tiene en uso y siempre me ha encantado esa colonia. Nunca he tenido la de chica pero al ver su vídeo, decir que olía muy bien, muy fresquita y no sé qué y no sé cuál y como se me ha terminado la de Paula Echevarría pues digo, bueno, voy a probar. Yo os voy a dejar el vídeo para que lo veáis, sus opiniones y demás pero a mí me animó a comprarlo y aquí lo tengo. Había dos opciones, comprar la colonia suelta que valía 3,90 o comprar el pack que valía 4,90 y por un euro más pues dije, me compro todo y si no me va bien pues ya se lo regaló a alguien, yo que sé, la cremita del cuerpo o el gel. En esta cajita viene el pack, pone 9,60 como veis, y trae la colonia, el body milk, el gel de baño y el desodorante. Lo he sacado para enseñaros lo mejor y esta es la colonia, para que os hagáis una idea de tamaño comparado con esto, pues un poco más pequeño. Me gusta mucho el envase, es como muy cuco al tacto, está muy bien y lo mejor de todo es que viene con un dosificador de estos, tipo colonia de niños habitual como Nenuco y tal, que trae estos dosificadores a veces y a mí me gusta mucho, creo que se optimiza muy bien. Pone que es una eau de toalette de 200 mililitros, el segundo es el body milk, como veis no viene con dosificador y dice que hidrata y perfuma, que es una locación corporal y textura ligera para uso diario. Contiene 100 mililitros y caduca a los 12 meses. El gel de baño para todo tipo de piel es gel perfumado, limpia y cuida tu piel, uso diario, 100 mililitros, caduca a los 12 meses también. Por último, esto que es el desodorante, dice que desodorante sin gas, spray 75 mililitros. No lo he olido, vamos a ver. Huele como a la colonia. Es una compra súper acertada y pegue, gracias por hacer el vídeo, porque si no, no lo había probado nunca jamás. He comprado un peine porque tenía carnaval el que tenía. Yo corto el pelo a mis chicos, a mi marido y a mi hijo, porque son unos pesados, sobre todo el pequeño y no quería la peluquería y el padre tampoco, la verdad, o sea, son pesados y el que tenía no me gustaba nada. Era el que venía con la máquina de cortar el pelo y como que enredaba un montón, no sé, no me gustaba. Me dificultaba un montón el trabajo. Y bueno, vi este en el Mercadona, que no es muy bueno que digamos, probablemente me dure, yo que sé, 10 usos a lo mucho y luego lo tenga que tirar porque no lo veo, no sé, muy manejable. Pero bueno, un euro y mejor que el que tenía, pues sí que es. No suelo hacer esto, suelo hacer los vídeos completos de una misma temática, maquillada y vestida de una determinada manera, o sea, siempre. Pero hoy he recibido un producto y os lo quiero enseñar lo antes posible, aunque no sea de mercado. La empresa Industrial Beauty me ha enviado un producto para que lo pueda enseñar y para que lo pueda probar y bueno, os voy a decir un poco de esta empresa. Esta empresa tiene una tienda física en Murcia, en la calle Andrés Barquero, número 6. Además tiene una web que es su tienda online, que es industrialbeauty.es. En ella podéis encontrar multitud de marcas, Milani, Jordana, L.A. Gale, un montón, un montón, un montón. De todas las marcas y de todos los productos han decidido enviarme uno concreto de la marca L.A. Gale. Para las que no lo sepáis, la marca L.A. Gale es una marca estadounidense de cosmética y de maquillaje. Y el producto en concreto es este labial líquido que contiene vitamina E y aceite de menta. Es altamente pigmentado y tiene un acabado ultra brillante. Pertenece a una gama extensísima de los glaze, como veis ahí. Y estuve mirando, hay muchísimos, muchísimos tonos. Podéis encontrar desde un nude a un color negro. No sé si en España se comercializan todos, pero en la web de Industrial Beauty he visto una gran variedad. Este labial viene presentado en un envase de plástico, como veis ahí, y trae un pequeño dosificador que yo dudé si esto iba a aplicarse bien o no, pero me lo he aplicado para grabar este vídeo y tengo que deciros que sí, que dosifica bastante bien y que no se desperdicia producto excesivamente, que se puede limpiar bien la boquilla y no queda apenas resto. Este tono concreto es el tono GLG 782 Hot Mesh. Contiene 12 mililitros y su precio es de 4,99. Toda la información de lo que os acabo de enseñar os la voy a dejar en la cajita de información para que si os interesa algo echéis un vistazo. Lo llevo aplicado desde hace un ratito, unos 20 minutos o así, y tengo que deciros que no da un acabado excesivamente cubriente, que da un acabado como muy natural, pero a la vez sí que aporta color. Es cómodo de llevar, no es nada pegajoso, se asienta bastante... Nada más, gracias por estar ahí un día más. Manita arriba si os ha gustado, suscribíos al canal si aún no estáis. Hoy os voy a poner deberes, así que por favor dejadme en los comentarios varias cosas. En primer lugar me gustaría saber si habéis probado más colonias de las de Mercadona, de las de 9,60. Si es así, si os gusta, si no os gusta, si me las recomendáis y cuál me recomendáis concretamente. En segundo lugar si hay algún producto que no os saco en mis vídeos de Mercadona, pero que es realmente bueno y que creéis que yo lo tengo que probar para daros mi opinión. Y en tercer lugar me gustaría saber si habéis probado estos labiales líquidos, qué tonos tenéis, qué resultados dan, qué opinión tenéis, si os duran, si no, esas cosillas. Y como ya es demasiada información, termino este vídeo, un besito muy grande y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!